Partido político. Pertenezco al Partido Obrero dentro del Frente de Izquierda, Trabajadores Unidad. Nombre. Mi nombre es Ivana Almada. Edad. 43 años. Estado civil, hijos, nietos. Soltera, tengo dos hijas. Estudios alcanzados. Estudios terciarios, profesora en Historia y Información Ética. ¿Con quién vivís? Con mi compañero, pareja actual y mi hija menor. ¿Qué música escuchás? Me gusta la cumbia, me gusta el trap, me gusta el rock and roll, variado. ¿Mirás televisión o series? ¿Escuchás radio? Las tres cosas. Miro series, me gusta ver tele y me gusta escuchar radio. Cuando voy en auto. ¿Cuál fue el último libro que leíste? Ah, no me acuerdo, pero creo que algo del marxismo del siglo XXI. ¿Qué haces para cuidar tu salud? Para cuidar mi salud, por ahí camino, trato de relajarme y disfruto mucho de la naturaleza. ¿Practicás algún deporte? Ningún deporte. ¿Cuál es tu comida preferida? Mi comida preferida son los tacos. ¿Qué significa la amistad para vos? Bueno, la amistad para mí es casi todo. Tengo muchísimas amigas y amigos y creo que uno elige a sus amigos y por eso la pasa también. ¿Tenés algún hobby? Sí, cantar. Me gusta mucho cantar. Tengo una banda que se llama Barrios Calavera y bueno, canto. Además de esto, ¿qué haces en tu tiempo libre? Me dedico mucho a las plantas. Me gustan mucho las plantas, colecciono plantas y bueno, nada, leo. Ivana, decime tres valores que para vos son muy importantes. La solidaridad, la conciencia de clase y la amistad también. ¿A quién admirás? Admiro a mucha gente, pero no idolatrando, digamos, sino que admiro a quienes dieron la vida por cambiar el mundo. ¿A quién te hubiese gustado conocer en persona? A Trotsky. De las tareas de la casa, ¿cuáles haces? ¿Cocinar, supermercado, cortar el pasto? Me gusta mucho cocinar. Bueno, ¿para qué querés ser intendente? Quiero ser intendenta para cambiar la realidad de las y los trabajadores de Concordia. ¿De qué manera te preparaste para este cargo? Yo soy militante desde hace muchísimo tiempo, vengo militando en la política en Concordia, estudiantil, desde hace muchísimos años, cuando era estudiante arranqué y bueno, me vengo preparando durante todo este tiempo, o sea, varios años. Tengo 43 y empecé a militar a los 19 años. ¿Quién te acompaña en la fórmula y qué puntos de coincidencia tenés? En la fórmula me acompañan compañeras y compañeros que son trabajadores, trabajadoras ocupadas y desocupados, y los puntos que tenemos en común son la defensa irrestricta de los derechos de las y los trabajadores. Decime tres proyectos concretos que implementarías si asumís como intendenta. Algunos de los proyectos que llevaría adelante si asumo como intendenta es, en primer lugar, poner énfasis en la obra pública, que nos parece muy importante porque vamos a dejar de lado los intermediarios como las empresas privadas para que la municipalidad pueda volver a tener tanto sus herramientas como sus cuadrillas para trabajar y así generar trabajo genuino y empleo. Por otra parte, es muy importante tener en cuenta que la mayoría de los trabajadores y las trabajadoras de la municipalidad están precarizadas y por lo tanto uno de nuestros proyectos es, digamos, no la contratación, sino directamente pasar la planta permanente a todos los trabajadores de la municipalidad y evitar los intermediarios que son los que se llevan la plata. ¿En seguridad qué harías? En seguridad nosotros tenemos un plan integral que tiene que ver básicamente con abrir los libros de todas las comisarías y saber dónde se utilizan los presupuestos, cuáles son las zonas liberadas, poder organizarnos con las vecinas y los vecinos, las comisiones vecinales y los trabajadores para poder justamente tener acceso a esos libros y además planteamos a nivel general que todas las comisarías estén dirigidas por comisarios que sean elegidos por la comunidad y que sean cargos revocables, como así también los jueces, que sean elegidos por las trabajadoras y los trabajadores y que esos cargos sean revocables si no se cumple con el trabajo que tienen que hacer. ¿En salud pública? Salud pública nos parece muy importante la nacionalización de la salud pública. Es importante tener en cuenta que este punto tiene que ver también con el presupuesto que se le asigna a la salud, pero a nivel local, digamos, poder recuperar la asistencia pública, las salas, digamos, municipales y que la salud también tenga que ver con el tratamiento de las adicciones que es un flagelo muy común en nuestros adolescentes para poder tratar este tipo de casos porque la verdad que la mayoría de los trabajadores no puede acceder a un tratamiento para sacar a sus hijos de la droga. ¿En educación? En educación nosotros también creemos que es muy importante la nacionalización de la educación. Ustedes saben que se ha privatizado la mayoría de la educación y que también a nivel nacional el presupuesto ya no se reparte de la misma manera en las provincias. Por lo tanto, creemos que a nivel general, a nivel nacional, necesitamos la nacionalización de la educación para tener más presupuesto. A nivel provincial, mucho más presupuesto para educación. Ustedes saben que las escuelas están devastadas, también los trabajadores docentes, yo vengo del ámbito docente, estamos también cansados de todo el trabajo que se le pone, digamos, sobre los hombros a la educación, así que nos parece que el presupuesto tiene que ser muchísimo mayor y por eso apostamos a la educación pública. ¿Y en generación de empleo? Es importante también que el Estado pueda hacerse cargo, por ejemplo, del transporte público y de las obras públicas para poder generar empleo genuino y que tengan, digamos, acceso a un trabajo digno, respetando sobre todo lo que tiene que ver con los convenios colectivos de trabajo, no solamente en el ámbito público, sino en el ámbito privado, respecto a las pymes, estoy hablando, a las pequeñas empresas que puedan cumplir, digamos, con estos convenios colectivos, que ningún trabajador esté por debajo de la línea de pobreza, que todos podamos llegar a fin de mes con un salario que alcance la canasta familiar. Ivana, tenés 30 segundos para decirme por qué la gente te tiene que elegir a vos. Bueno, este 13 de agosto son las elecciones primarias, nos tienen que elegir a nosotras y a nosotros quienes formamos parte del Frente Izquierda y Trabajadores Unidad, porque vamos a defender los derechos de las y los trabajadores. El resto de los candidatos ya los viste, ya gobernaron. Nosotros todavía no gobernamos y tenemos un posicionamiento firme para enfrentar lo que viene, el ajuste y poder tener las herramientas de manera colectiva para poder salir adelante.